Y este tema va para todos los que andan adoloridos ¡Échale, compa, checo! ¡Hasta Oxford, California, compa! Si ni tu mina que acoyo, ni así que encollo yo Si mi yo y cerveza Si mi yo se caí, se unió un yaló Si mi yo se caí, se unió un yaló Si mi yo se caí, se unió un yaló Y ahí te va, chiquitita Donde quiera que estés No vi que acayo, ni aló Ni acuí, se unió un yaló Ni acuí, se unió un yaló Si mi yo se caí, se unió un yaló Si mi yo se caí, se unió un yaló No vi que acayo, si mi yo se caí, se unió un yaló Si mi yo se caí, se unió un yaló